Lester y Patri están disfrutando de unos días en la Ribera Maya, en su lujosa luna de miel. La felicidad de haberse casado ha sido truncada por lo que les ha pasado en el viaje. Tras perderse las maletas de los tortolitos y tener que comprar ropa urgentemente, recibieron la noticia de que sus maletas aparecieron, pero algo había pasado. Lester denunciaba en sus redes como bolsos de marca, zapatos y ropa de lujo que llevaba Patri en su maleta habían desaparecido, dando a entender que la compañía con la que han viajado son unos impresentables. Tras el mal gusto, la pareja sigue en México pasándoselo en grande, con la mente rumbo a Egipto para disfrutar de una luna de miel a todo tren. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!